Dios me encanta, yo soy su fe Tengo renuncias que ya se ven A Dios mi vela ya se va a actuar Reino a mi padre de todos Para la revolución Uno se llama el canaria Y otro se llama el forró Yo soy genera, tengo renuncias Él es mi encanto, yo soy su querer Cuando me luchan y me hacen A Dios mi genera que se va a actuar Ah, ese es el rey, ese es el rey Tengo mi mar de pistolas Tengo tus cachas de margen fin Para darme de brazos Como el perro que a mí Yo soy genera, tengo mi Juan Él es mi encanto, yo soy su querer Cuando me luchan y me hacen A Dios mi genera ya se va a actuar Pobres de roca ruedas No me acuerdo a mi mujer Porque la vida te llena Entre las puertas del tren Yo soy genera, tengo mi Juan Él es mi encanto, yo soy su querer Cuando me luchan que ya se ven A Dios mi genera ya se va a actuar Yo soy genera, tengo mi mujer Yo soy genera ya se va a actuar Y yo soy genera ya se va a actuar No me acuerdo a mi mujer